hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a paper mario el rey del origami la última vez nos quedamos en que vamos a empezar o entrar a la cueva del papel elemental de fuego entonces la idea es vamos a ver qué ocurre en el camino y vamos a ver cómo funciona todo esto entonces empezando se ve muy caliente ay 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 qué horror así que esto era el esplendor que se ve desde afuera de la boca del pájaro fuego por todas partes espera ahora que hago la letra y la coreografía del mural equivalen a tocar la puerta del papel elemental y eso puede significar una cosa que el papel elemental de fuego puede estar por aquí a lo mejor nos lo encontramos no te veo muy sorprendido acaso ya lo sabías o algo porque no lo dijiste antes en vez de dejarme hablar como el hora de verdad debo confesar que no estoy muy familiarizado con papel elemental de fuego ser de mi gran interés por esta materia este en particular nunca me llama mucho la atención por cierto ya les dije que sufro fuego fobia extrema veo una vela y empiezo a temblar haberlo dicho antes profesor porque no espera aquí procura no salir ardiendo mientras mario se ocupa de todo pues si verdad vamos a avanzar ufff se ve muy caliente a ver y 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 ¡Bam! Ok, listo ¡Ajá! 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 Vamos a quedarles. ¡Ajá! 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 ¡Uff! ¡Dos! Un, dos... ¡Uff! 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 ¡Ah! ¡Uff! ¡Ah! ¡Uff! ¡Oh, oh! ¡Ah! Hmm, tengo que cerrar la puerta. Ok. ¡Aaah! ¡Aaah! Me bajan mucho. No me puedo, no me puedo, ¿verdad? No. No me gusta eso, sobre todo que no me avisa. Ok, listo. Bueno, caminemos, se ve caliente todo esto. ¡Aaah! 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 No, es interesante. ¡Ah! ¡Ah! A ver, no lo más ya. ¡Ah! ¡Uf! Ok. ¡Champiñón brilloso! ¡Uah! 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 ¡Uf! ¡Qué cosas! Fue complicado. ¿Flor de hielo? ¡Uah! 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 ¡No lo logré! Bueno, casi lo logré. ¡Muy bien! ¡Uah! 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 ¿Vamos de nuevo? ¿Qué hace? No, no estuvo tan mal. ¡Excelente! 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 ¡Ah! ¿Por qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Woohoo! ¡Todas las monedas! Todas las monedas... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuántos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Lo arruiné! ¡Dos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a poner aquí nada más. Puntas doradas. ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Uf! 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 Ok, voy a poder agarrar esto. ¿Qué? ¿Escuchaste eso? ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Los ojos! ¡Me espanto! ¡Ah! ¡Ahí prendió todo! ¡Es el papel elemental de fuego! ¡Mira! ¡Está envuelto en llamas! ¡No se quema! ¡Es increíble! ¡Ay! ¡Lo convirtió en origami! ¡Pobre! ¡Mario! ¡Tenemos que encontrar una forma de apagarlo! ¡Aplacarlo! ¡Epa! ¡Epa! ¡El papel elemental de fuego! ¡Epa! ¡El papel elemental de fuego! ¡Las razas están encendidas! ¡Ya se me han notado el cabecito! ¿No? ¡Mira esas alas! ¡Ese plumaje! ¡Dignos de papel elemental! ¡Qué criatura tan magnífica! ¡Y está en llamas! ¿Qué hacemos Mario? ¡Mario! 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 ¡Ah! ¡Ah! El fuego atravesó tus botas, ¿no tendrás otras con una suela más resistente a las llamas? ¡Perfecto! ¡Gracias por decirme! ¡Turichu! ¡Gay! ¿Viste eso? Su vitalidad bajó cuando perdió las plumas. Estoy seguro que se evitará mucho más sin perder a todas, pero también daría bastante lástima. ¡Oh, oh! Cuidado con los plumajes ardientes que quedaron en el suelo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡jié! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Alarma, alerta, peligro Hay muchísimas problemas ardientes a las semillas Tienes que apagarla antes de que sea demasiado Apagarlas No se apago Ah, pero no Voy a gastar esto No Ah, bueno Yo no Ah, pues si No se apago No se apago No se apago Claro, el agua apaga el fuego, aunque seguro eso todo el mundo lo sabe En fin, ahora que extinguimos sus llamas podemos atacar el papel metal sin sufrir daño No se apago No se apago No se apagaran No se apaga ¿Por qué lo vi? Ajá Pues una manera ya creo Uy, ya voy a ocuparse fuerte. Se ve muy bien, se ve bueno. Ay, pero son muchísimos. Ay, todas están llenas de... Círculo mágico activado. Ok. Uy. Uy. no, pues esto tiene que ser así 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 creo que no moriré uh oh nooo oh no, 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 no oh 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 se recuperó por completo no no lo creo no, no, no no me lo creo aham no, no, no jup, está complicado oh, no si chau no es 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 No puede ser, lo tengo que hacer todo otra vez Qué extraño No, no, no 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 ¡Ah! 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 Fou-me a calcularmente las botas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y ya no tengo más Tengo que hacerlo Pero bueno. Este ataque de bebe va a estar Para quitarle las últimas plumas de la cresta ¿Por qué no habrá funcionado muy heredamente que sea su cresta? Tenemos que desplumarlo del todo ¿Cómo podemos arrancar esas últimas plumas? ¿Qué? ¿Qué robo? Que no me deje hacerlo Sospechoso que está preparado por un ataque considerable Les voy a traspejar de arrancar de plumas cuanto antes Ah, ok Y ya, aquí nada más Debe ser esto Sospechoso que es para arrancar de las plumas de la cresta Si, ya me di cuenta Ah, son las plumas Ah, le quité la cresta Literal De verdad, estuvo bastante largo esto Vamos a transformar en un libro otra vez, ¿verdad? Ajá, aquí está el códice de fuego Códice de fuego Ah, ese es más complicado que he visto hasta ahora Los pliegues de la sala son muy complejos Además de que es resistente al fuego Bueno, creo que ya lo tengo Pero, ¿podría hacerlo sin quemarme? Ah, qué angustia Vamos a ver muy bien, es como fénix oh, te había dicho que me daba miedo quemarme, verdad? pues no tenía nada que temer, ahora el fuego soy yo ah, abro un camino como pajarito, uff, exposé todo el fuego que ardía en mi interior y mira lo que pasó parece que les causé un pequeño ardón en el estomago de los pajaritos, que espectáculo bueno, vamos a dejarlo ahí porque se tomó bastante tiempo esa pelea entonces, esperemos vernos pronto subiré más videos, espero, también con tiempo entonces, bueno, cuídense, saludos like, subscribe, etcétera, ya saben, hasta luego